Y con esto nos vamos hasta el hogar de Sonora Hay un soldadito en casa que al llegar me abraza siempre está despierto Cuenta con pocos abrines pero anda bien firme no le llega el sueño Juega con pistolas diablos escondido y dispara cuando tiene el blanco Y aunque es muy poco lo que habla le encantan las armas me queda bien claro Creo que es algo tremendo te provoca miedo cuando hacía lo suyo Un experto en travesuras y es que la criatura es mi mayor orgullo Los corridos lo aceleran de pronto se altera y no hay como pararlo Exacto a los problemas y el chamaco apenas tiene cuatro años Aguas con el soldadito que algo debe andar planeando Se dicen unos con otros cuando van a visitarnos Hay muchos que no volvieron porque el vino era muy diablo Es un niño hiperactivo y si le dan motivos haces tu desmadre Un cuchillo de juguete según lo coteje ni pa' qué buscarle Estrategias de combate y muchos disparates salen de su boca No importa de donde venga les declara guerra los que lo provocan Todavía no va al kinder los maestros dicen que es muy peligroso Ese niño es un problema y lo que les espera es culpa de nosotros Tiemblan cuando ven amigos saben que es carico y no podrán tomarlo Si alguien le dio sus nalgadas cobrará venganza y no hay como evitarlo Las pilas no se le acaban, ese niño es de cuidado Se dicen unos con otros cuando van a visitarnos Hay muchos que no volvieron porque el vino era muy diablo Hay muchos que no tienen sanciones Sonido de la vida Un placer Sonido de la vida